¡Chécate nomás! ¡Oh tremenda deliciosez! Hoy vamos a preparar juntos este delicioso platillo con dedicación especial para los amantes de las verduras. Primeramente tengo por aquí una coliflor previamente lavada y he separado un poco los floretes. En una olla con agua hirviendo a la cual solamente le he puesto una pizca de sal voy a agregar la coliflor. Voy a tapar y la voy a dejar en cocción hasta que se suavice. Esto tardará aproximadamente 8 o 10 minutos, la verdad es que es muy rápido. Mientras tanto vamos a preparar un sofrito que le va a venir delicioso a este platillo. Vamos a ocupar un par de ajos grandes picados finamente, la mitad de una cebolla grande igualmente picada finamente, 4 zanahorias grandes igualmente las tengo picadas, un par de pimientos morrones grandes igualmente picados, 4 ajitomates grandes picados finamente, chorrito de aceite de oliva y sal al gusto. Tengo el sartén a fuego alto, voy a poner un chorro generoso de aceite de oliva. Y comenzaremos sofriendo el ajo, la cebolla y la zanahoria. Tres minutos después vamos a agregar el pimiento morrón. Tres minutos después vamos a agregar el jitomate, una pizca de sal. Voy a tapar y voy a dejar que se cocine durante tres minutos más. Tres minutos después esto ya está listo, le voy a apagar y a partir de aquí hay de dos formas para cómo presentar este platillo. En este momento podrías agregar la coliflor que mira ya está previamente cocida, ya está lista, la drené. La agregas con este sofrito, lo mezclas todo, incluso la podrías dejar un minutito sazonándose con todo esto y ya estaría listo tu platillo. Le puedes poner encima un queso que gratine y dejarlo tapado con ese calorcito mismo de tu sartén o de tu cazuela se va a gratinar. O también le podemos dar una presentation más sofisticada, más pedorrona. Y para eso vamos a hornear nuestro platillo. Puse la coliflor en un bowl, voy a agregarle un par de huevos. Y con un machucador manual la vamos a aplastar. Vamos a agregar dos cucharadas soperas de harina de trigo. Nuevamente voy a mezclar hasta integrar muy bien la harina. Una vez bien integrada nuestra mezcla vamos a vaciarla en el refractario donde vamos a hornear. Voy a enchularla con 250 gramos de champiñones rebanados. Y ya para terminar de enchular arriba voy a poner queso manchego. Por supuesto el tema del queso es opcional, si no consumes lácteos puedes omitirlo. Mira aquí en casa como mi mamá no consume justamente lácteos. Yo a la mitad le voy a poner queso y la otra mitad se va a quedar así, libre de queso. Lo voy a llevar a hornear a 180 grados celsius o 360 grados fahrenheit en 35 o 40 minutos debe de estar listo. Y entonces 15 minutitos después esto ya se enfrió un poco. Quiero que cheques tremenda deliciosa. Por favor checa oh que buena pinta tiene esto. Listos para probar oh tremenda deliciosa. Buenísimo lo que le sigue. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!